¡Ay! ¡Me está llevando! Ay, María, hombre, Celia, ¿por qué me asustás? Tras de que tengo los nervios de punta, pues vas a fregar más. Pues será lo único que tienes. Oh, es que estoy más nervioso que la carne que vende a un severo. ¿Y por qué estás tan nervioso, señor, alcalde? Porque ya están programadas las fiestas del pueblo y no tengo dinero. Ah, pues no tiene dinero para la salud, para la educación, peor para la fiesta. Morina, esta vieja chismosa. ¿Y a vos quién te dijo que yo no tenía dinero para la salud? ¿Le parece el colmio dar acetaminogen para una persona? ¿Eso lo dan en todas las EPS? Sí, pero la persona ya está muerta. Segundo, su suicidora caó. Ya para quien hace acetaminogen es el colmo. ¿Sabes qué? ¡Déjame ir al macho! ¡Ay, ya! ¡Y hablando de liar! Ya vengo que se me olvidó dar los pañalos a mi abuelo para incontinencias. ¿Por qué será que habrá tanta vieja chismosa en este pueblo? Déjame mirar qué está pasando allí. Por aquí estoy preocupado. Haciendo una vaca para comprar un café con leche. Ya hicimos las tetas. Está todo bien por acá. Si es algo que puede hacer por ustedes, con muchísimo gusto. Claro, votamos por ustedes y nos da tinto. La manicurista. Una película hecha con las uñas. Muy pronto, solo en cines. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!